Bienvenidos a nuestro podcast número 29, Secretos Inmobiliarios. El tema de hoy es 5 puntos obligatorios que tienes que leer en el contrato compra-venta de tu casa nueva. Evelyn, tema interesante para todas esas personas que van a adquirir su casa nueva, pero que no tienen tanta experiencia en el mundo de los contratos, etcétera, etcétera, porque uno no está comprando casa todos los meses. Voy a empezar a mencionarte los puntos y tú le vas explicando a nuestros amigos por qué tienen que leerlos, ¿ok? El primer punto que tengo anotado aquí dice 1, área y descripción. ¿Cuál es la importancia de leer este punto? Ok, en el momento en que ustedes estén listos ya para finalmente firmar el contrato promesa compra-venta de su primera vivienda, como lo mencionó Willion, hay puntos muy sensitivos en el contrato que pueden ser puntos o pueden ser cláusulas, suelen ser cláusulas. Y vamos a comenzar con el primero que mencionaste, es área y descripción. Área y descripción. En el área y descripción, siempre atiendan a que la casa esté lo más descrita posible, ¿ok? Si usted se acercó en el proyecto y en el proyecto le venieron de manera directa, o usted fue con un asesor inmobiliario, fue con un corredor bienes raíces, y el corredor le dijo todas las características, pero se las dijo verbalmente, en el contrato todo tiene que ir por escrito. Por ejemplo, si la casa mide 85 metros cuadrados de área abierta y, perdón, 85 metros cuadrados de área cerrada y 12 metros de área abierta, eso tiene que estar por escrito. Tal cual, el área específica. Por ejemplo, también es muy importante que la descripción, y cuando hablo por descripción es muy importante que se concentren en que la casa, en el contrato, esté descrita por zonas. Por ejemplo, baños, revestimientos de azulejos a la altura de 1.65, 1.75 revestimientos piso a techo. Es importante que se describa la altura a la que van los revestimientos, o si lleva o no lleva revestimiento. Qué tipo de inodoro, qué tipo de lavamanos, lavamanos de pedestal, lavamanos empotrado, si lleva muebles en el baño, si no lleva muebles en el baño, y lo mismo en el área de cocina. Si lleva granitos, si lleva baldosas, si lleva porcelanato, si lleva muebles inferiores, si lleva muebles superiores. Todo lo que haya sido una herramienta de venta por la cual usted compró, está comprando esa casa, tiene que estar descrito en el contrato. Muy importante, si a usted le ofrecieron techo tipo Toledo, un color en específico, tiene que estar en el contrato. Si a usted le ofrecieron una pintura en específica, porque es una pintura lavable que le garantiza que usted no va a tener que volver a retocar pintura los dos primeros años, tiene que estar en la descripción del contrato. Hablamos de puntos específicos como baldosas de pisos, tipo de azulejo, de porcelanato, el tipo de revestimiento, la altura del revestimiento, los materiales que se van a utilizar para los muebles, si hay muebles, si no hay muebles, el área abierta, el área cerrada. ¿Por qué? Porque a la hora que usted vaya a hacer la inspección para recibir su casa o la preinspección, si estos datos no coinciden, usted tiene como cliente todo de su lado para hacer una reclamación y decir, oye, pero me estás entregando o me quieres entregar algo que no coincide con lo que me vendiste. Y obviamente eso lo cubre a usted como cliente en el caso de que quiera desistir, porque al final no fue el producto que le prometieron. Digamos que usted no estaría cayendo en un incumplimiento, sino, por así decirlo, la constructora o la promotora. Igual la promotora siempre dentro de estas cláusulas contempla que dependerá de lo que se encuentre disponible en el mercado en cuanto a inventario. Y es cierto, pero usualmente siempre se le comunica al cliente, señor Pedro, el granito gris que usted no había seleccionado, no hay en este momento, tenemos otras dos opciones. ¿Cuál usted elige? Y esas cosas también se dejan por escrito en un documento que se llama adenda a contrato o corrección a contrato, que es donde se corrigen datos, que es donde se agrega información, etcétera. Pero esa cláusula es muy importante por esa razón. Para que se lleven una idea más concisa y de forma, con palabras, más natural. Imagínense una casa en obra gris, ¿verdad? De cada material que se va a poner en la casa, uno hay que mencionarlo, porque si no se menciona, no existe. Ejemplo, en los aleros de la casa afuera, exterior, se va a poner PVC en los aleros. Entonces, estoy mencionando ya que sí va el tipo de material y hay que mencionar la cantidad. La cantidad porque puede ser que alero solamente sea cubrir el lateral de la casa. Ah, mira, a mí me incluyeron el alero lateral con el techado de enfrente. Todo lo que es afuera, va. Así que cada producto, cada acabado, necesito saber, uno, si va, dos, el material, y tres, cuánta cantidad. Vamos a hacerlo exagerado. Usted pensó que le iban a poner granito en la cocina, pero le pusieron una fórmica que asemeja granito. Y la palabra dice granito, fórmica que asemeja granito. Y usted no lo leyó bien, usted pensó, ay, que me van a poner granito. Y es una fórmica. También puede decir, me van a poner granito en la cocina. Ok, nada más me la van a poner en el backsplash, que es donde se cocina la... La parte de atrás. La estufa en la parte de atrás para que no se manche la pared. Y lo demás es fórmica. O sea, cuánta cantidad. Cuánta cantidad. Quiero saber, uno, que me la van a poner. El material. Cuánta cantidad. Y el lugar donde va. Porque si no está escrito, ambas partes pueden alegar, yo escuché, usted me dijo, yo usted escuchó mal. Yo entendí. Ya ahí está el problema. Así que, tipo de material, cuánta cantidad. Metros cuadrados. Ajá. Área cerrada, área abierta. Así que ese ejemplo es para que ustedes se lleven una idea de que tiene que estar anotado y siempre pensarlo así. Esto es una casa en obra gris. Ajá. Viene mueble en la cocina. Ok. Es de madera. Es de... Es de... No hay más dudas. Eso. Pasamos al siguiente punto. Precio y abonos. Plan de pago y el ajuste en el precio. ¿Qué significa eso, Evelyn? Ok. Otra de las cláusulas muy importantes dentro de un contrato de promesa compra-venta se refiere al precio del bien que usted está adquiriendo. Usualmente estos contratos de obra suelen ser en un término, se desarrollan dentro de un término de 12 meses, pero aclaro, cada promotora y constructora es libre de establecer el periodo de construcción que pueden ser 6, 8, 10, 12 meses, lo que consideren de acuerdo a su cronograma de trabajo, ¿no? Y es muy importante que presten atención al precio. El precio debe coincidir con el precio de venta de proforma y debe coincidir con el precio con el cual el banco le hizo a usted su aprobación. Vamos a poner un ejemplo. Si la proforma dice que la casa que usted está comprando es de 80,000, el contrato tiene que decir que el precio de venta es de 80,000. En esa misma cláusula deben referirse también a los abonos. El banco es el que indica, le vamos a financiar el 98%. Eso quiere decir que el abono del cliente va a ser el 2%. Ok, ese 2% tiene que estar especificado. Supongamos que es la suma de 1,600 dólares. El abono inicial será de 1,600 dólares y acto seguido debe describirse cómo será pagado ese abono inicial. Porque en algunas ocasiones me ha tocado asesorar a clientes que de repente vienen de otra constructora o simplemente están buscando asesoría y me dicen. Lo que pasa es que el término del contrato es a 12 meses, pero me dicen que el abono lo tengo que haber pagado durante los primeros 4 meses y yo no estaba preparado para eso porque como me dijeron que me la entregaban en 12 meses, yo dije voy a preparar mi economía familiar para dividir estos pagos en 10 meses, en 11 meses. Y no, dije a los 4 meses no me has pagado, entonces pierdes la casa, pierdes el abono, todo el esfuerzo que has hecho, etc. Entonces siempre defina antes de firmar el contrato cómo va a ser el pago de sus abonos. La mayoría de las constructoras establecen plan pagos. De repente el cliente amortiza la firma del contrato el 50% y el otro 50% va a ser poco a poco. Algunos lo pagan de un solo, pero siempre defina el monto exacto que usted tiene que abonar y adicional a eso en cuánto tiempo usted lo va a pagar, ¿no? Porque si usted no va a estar listo para cumplir con ese abono en el tiempo que la constructora se lo pide, entonces luego va a estar estresado, en correr, corre, va a tener que desistir del proyecto y no es la idea. Y en cuanto a ajustes en el precio, dentro del contrato de compra-venta se contempla un ajuste en el precio, un incremento en el precio por el 5%, ¿ok? Que los clientes siempre, ah, es que me van a subir el precio de la casa. No es la idea, pero si se dan situaciones particulares que encareciesen el tema de los materiales de construcción, es obvio que la constructora va a subir ese precio. Pero ese punto está regulado por la Codeco y la Codeco permite un incremento de un 5% sobre el valor de la venta y ese 5% tiene que ser justificado. No es que te suba el precio y ya, o sea, la constructora tiene que presentar la justificación de por qué te estoy subiendo ese precio. No es que subió el precio del cemento, aquí está la justificación. No es que subió el precio de la carriola, aquí está la justificación. Pero es una posibilidad que puede surgir y por eso se establece en el contrato. Pero, una vez me tocó leer un contrato que le decían al cliente que el incremento iba a ser del 10%. Y le dije yo al cliente, solicite que se lo cambien porque la ley permite máximo un 5% y justificado. Ok, ya saben amigos, en este punto número 2 es saber de salida el dinero que usted tiene que abonar a la casa, o sea, dárselo a la constructora cuánto dinero es y en cuánto tiempo le van a dar para pagarlo. Un mes, dos meses, cinco meses, diez meses, el monto que sea, para que usted esté preparado. Porque si usted no está preparado, no debe firmar el contrato. Y cuando se tope con la cláusula que puede haber un aumento, la ley le permite a las constructoras el 5%. Si no ve algo que esté dentro de ese rango, entonces tampoco lo firme porque no está dentro del estándar correcto que permita la ley. Ok. Ahora vamos a pasar al punto número 3. Punto número 3 dice, incumplimientos. Ok, esta cláusula, me gusta hablar de este tema de los incumplimientos porque durante el proceso de construcción pasan y suceden muchas cosas. Y siempre debe haber en un contrato de compra-venta de primera vivienda una cláusula de incumplimiento donde se salvaguarden los derechos y obligaciones de las partes. Hablemos de qué pasa si el comprador es quien desiste por la razón que se hace, se quedó sin trabajo, se quedó sin abono, no pudo completar el dinero. La principal cláusula de incumplimiento para el comprador en caso de un desestimiento va a ser que la constructora retiene para sí todos los abonos recibidos a la fecha. Y me van a decir, no, pero ¿por qué? Si es que yo no, esa parte se entiende, pero esto es un negocio y de la manera que sea la constructora hizo una inversión en tiempo, materiales, cuadrillas, mano de obra y ellos también estaban contando con su negocio. Y hay algo que se llama de manera legal costo de oportunidad o la ganancia dejada de percibir, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos por tu desestimiento dejan de percibir una ganancia y tu abono o lo que hayas abonado hasta esa fecha pasa a compensar esa parte, ¿ok? Y usualmente cuando es la constructora, que se da muy poco, que incumple el contrato, que te dice, mira, yo no te voy a poder entregar en 12 meses, en 14 meses, uno le van a preguntar, usted espera que podamos entregarle, ya no va a ser en 12 meses, va a ser en 16 meses, usted decide sí o no. Y si se da ese incumplimiento, entonces lo usual es que la constructora realice la devolución del 100% de los abonos recibidos a la fecha del incumplimiento y lo usual es que se cargue un porcentaje de indemnización a favor del cliente, un 2%, un 5% o una suma X. Pero la cláusula de incumplimiento debe dejar muy claro qué pasa si el comprador se retira, cuáles son las penalidades y qué pasa si es la constructora quien incumple, cuál es la manera de resarcir al cliente comprador por no haberte cumplido. Entonces, si el contrato no contempla estas cláusulas, exíjalas, que se las aclaren y se las den por escrito porque es lo único que usted va a tener como quien dice para cubrirse en caso de. Pero de la misma manera usted va a estar claro qué pasa si es usted el que desiste. Bueno, ya saben amigos, punto número 3, cuando vaya a ver la parte de retirarse, usted se retira de su compromiso de comprar la casa o se retira la constructora del compromiso de construirle su casa. ¿Qué pasa cuando alguien se retira? Léalo, entiéndalo y si es algo que a usted no le parece, no firme el contrato, sígase asesorando. Bueno, saltamos al punto número 4, garantías. Ok, siempre le digo a los clientes, pidan sus garantías. Ok, inclusive hay constructoras que están súper bien organizadas que te entregan certificados de garantía aparte de tu contrato. Lo usual, lo usual, lo que se utiliza en el mercado es un año en garantía estructural y durante ese año se le recomienda al cliente que no realice modificaciones a la estructura de la casa. Entonces nos preguntan, ¿y cuándo puedo remodelar y puedo agregar el tercer cuarto? ¿O cuándo puedo ampliar la habitación principal? Espere un año. ¿Por qué? Porque durante el primer año es cuando pueden ocurrir el uso de esas garantías. No que hay rajaduras, pero usted renovó y modificó antes que se cumpliera el año y ya perdió la garantía. Y dentro de estos contratos suele haber términos distintos para el vencimiento de estas garantías. Por ejemplo, te pueden decir en la estructura un año, pero plomería, grifería y piso solamente seis meses. Entonces usted tiene que estar claro en cuántos son los periodos para cada una de las cosas. Por ejemplo, electricidad solamente seis meses o un año, plomería seis meses, pisos y acabados tres meses. He visto en algunos contratos seis meses. Entonces tiene que estar muy claro y también preguntar qué cosas se incluyen dentro de esa garantía. Porque si el que realizó un uso indebido del bien es usted como cliente, pues la garantía no le va a cubrir. Pongo un ejemplo. Ah, no, es que usted vio que la punta del piso se había manchado y utilizó un abrasivo y ahora se llevó el esmalte de la baldosa. Eso no se lo va a cubrir ninguna garantía. Entonces es muy importante estar claro con las garantías, lo que incluye, lo que no incluye y los plazos para cada una de las áreas específicas de la casa, ya sea plomería, acabados de electricidad, estructura, etc. Recomendación para la parte de las garantías, porque normalmente siempre es doce meses, porque vamos a decir ese término, la casa se asienta. Usted tiene doce meses, significa que la casa ya vivió verano, invierno y la casa en realidad se va como asentando. Si usted hace algo que tenga que ver con agrandar, hay que cortar la pared, hay que clavar, entonces esas vibraciones pueden causar rajaduras. Ya después usted no se puede quejar, es decir, no es que salió una rajadura, vienen a investigar la casa y usted le agregó un cuarto, abrió una puerta donde no había, etc. Ya eso es por gusto. Por eso es que mejor, tranquilo, esperar el año completo en las garantías, utilizar la casa de uso normal y entender si salen los defectos. Esos defectos hay que tomarles fotos, hay que tomarles videos, hay que cuando usted reciba la casa, tómale un buen video de salida y tómelo con la gente que le entrega la casa de la constructora, porque van a salir ahí con usted, ¿verdad? De que no había nada en la pared y después si estaba la rajadura o lo que fuese, ¿verdad? Así que dejar que la casa se asiente doce meses y no hacer nada para que usted pueda trabajar su garantía y la constructora pues le pueda responder. Responder en caso que se requiera. Así que esa es la recomendación del punto número cuatro. Ahora vamos al punto número cinco que se llama plazo para entrega. Bueno, esto sería lo que es la cláusula de término o plazo de entrega. Lo usual, lo estándar en todos los contratos de compraventa es que sean doce meses. Tenga mucho cuidado si dice prorrogable por un periodo igual. Nadie lo obliga a firmar esto. Prorrogable por un periodo igual dice que va a ser veinticuatro meses. Doce más un prorrogable por un periodo igual. Pero que al final la constructora puede realizar la entrega mucho antes. Entonces esto va a ir amarrado más que nada a su necesidad como familia o usuario. Si usted sabe que usted tiene que ahorrar la plata del abono, bueno, entonces a doce meses está bien. Pero en el caso de que se retrase, ¿cuánto sería el retraso? No, tres meses. Ah, bueno, entonces póngamelo por escrito. Entonces eso es muy importante porque ahí nos vamos a ver, entonces, si la constructora o cuál de las partes está en el incumplimiento, ¿no? Entonces lo usual son doce meses, pero las constructoras y promotoras son libres de elegir los plazos. Entonces en algunos casos he visto seis meses, he visto ocho meses, diez meses, doce meses es lo común y lo estándar. Pero siempre tenga claro el plazo de entrega de la vivienda para que usted se prepare legalmente, económicamente, con el abono, con el tema de la mudanza, recibir la casa y todo lo que conlleva este proceso. Pero ya saben, amigos, plazo de entrega significa que si ahí viene una constructora y para curarse en salud le pone dos años, prácticamente, si a usted le funciona, se lo firma. Si no dos años es demasiado y usted dice, ok, déjame verificar, déjame asesorarme. Yo prefiero que el plazo sea un año, me lo puede entregar un año, un año y medio máximo, pero de repente si alguien pone que 24 meses, de repente la constructora no está segura de entregar en tiempos cortos. Entonces ustedes tienen que estar preparados y saber si le conviene o no le conviene. Así que bueno, amigos, estos son los cinco puntos obligatorios, prácticamente que críticos cuando usted va a firmar ese contrato de compra-venta para su casa nueva y después no se esté rascando la cabeza porque cuando ya puso usted ahí la patita de gallina, ella se comprometió con lo que estaba en ese papel. Así que nos vemos en el siguiente podcast.